Cési Gutiérrez de nueva cuenta, Armando Legrande, como invitada conductora del programa hoy, adelante los detalles. ¿Eso es el cabrito? ¡Nombre, qué bárbaro! Las mejores piernas de Monterrey de México y sus alrededores las tienes tú. ¿Cómo te quedes? ¡Bienvenida vieja! ¡Nombre, qué bárbaro! Y yo, disfrutan. Por tercera semana consecutiva, Cési Gutiérrez participó en el programa hoy. En esta ocasión, bailó El Corrido de Monterrey con Paolo Stanley, Galilea Montijo y Andrea Legarreta. En Desayunando y Chismeando, presentó, muy a su estilo, la información de los espectáculos. También participó con éxito en Tarare a la Rola. Vean la reacción de Lucero cuando le preguntaron si podía reconciliarse con Michelle Curie. Yo quiero que... No, no, me escuchen, no me vean. No, no, no. O también si regresara con Mijares. Ah, no, esa fue peor. Esa se la pagó. Salió del baño de mí. ¡No! ¡No! ¡No, el cuerno no! Yo sé que se les antojó, pero bueno. A ver, luego cuéntame. Oiga, fíjense que los chicos de RBD tuvieron ayer una presentación especial rumbo al inicio de su gira. Por supuesto. La gran ausente fue Ana y ya saben... Pobrecita, acaba su vida que ya no... Que sigue sin oír. Además de jugar, intervino en Coctel de los Espectáculos y La Casa de los Famosos México. ¿Volverías a entrar a La Casa de los Famosos? No, no, no. Bueno, no nada más tú piensas así. Elis Marquez nos cuenta por qué no aceptó entrar a La Casa de los Famosos México. ¡Ah! A mí me fue padrísimo cuando yo salí de Big Brother. Estuve ahí, salí y adivinen quién me estaba esperando allá afuera. ¿Quién? Tres productores. Ortiz de Pinedo, Rinaldo López, había... Sí, claro. Dijeron, van a salvar a Barbie. Ya es un hecho. Es un hecho. Pero lo que sí, ya creo, y ustedes estarán seguros y con los comentarios que recibimos, es fácil de que ya cada quien está jugando su juego. Ahora sí. Televiz Espectáculos, Salvador Ruiz. ¡Qué va! ¡Bien! ¡Felicidades! Yo le llamo el Regio Power, no sabes, güera. Me da muchísimo gusto verte. Oye, cada semana, por algo la vuelven a invitar, porque, bueno, obviamente, saben lo que trae. Guapísima, talentosa y qué orgullo, porque de alguna manera, pues, recuerdo a México que aquí en Monterrey hay muchos talentos. ¡Felicidades! Y ya va a cumplir años próximamente. La próxima festejada. Dale, así es. ¿Qué crees?